Música Pero que bailen todos la bomba y la plena Caballero que nos trae tan gratos recuerdos Esa era la música buena Que alegraban a nuestros abuelos que vacilaban mi bomba A bailar, a gozar mi bomba Hay que ir a bailar, a gozar mi bomba Pero que ya el mundo conoce el mambo Pero mira que el merengue, el guapango y la cojonga Ahora vamos a formar el jelenque Pero tremendo jelenque bailando plena, mi plena y mi bomba De Puerto Rico, mi bomba A bailar, a gozar mi bomba Hay que ir a bailar, a gozar mi bomba Doña Inés bailaba la plena Pero oye que Doña Elena bailaba la bomba Y ya la bailan, la bailan, la bailan Juanita y Carmela, de Siderio, Macario y Mamela A bailar, a gozar mi bomba Hay que ir a bailar, a gozar mi bomba Y para la gente de la carrera, el hoy saldea Pa' allá yo llevo la bomba A bailar, a gozar mi bomba Hay que ir a bailar, a gozar mi bomba Hay que ir a bailar, a gozar mi bomba Hay que ir a bailar, a gozar mi bomba A bailar, a gozar mi bomba Bomba, 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 sabrosa mi bomba Ven, 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 baila mi bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay, qué bomba De Puerto Rico, mi bomba tiene amarilla andada A bailar, a gozar mi bomba Ay, qué bomba Pácula ese, ay, a César Contigo para gozar A bailar, a gozar mi bomba Ay, qué bomba Ven, 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 para que baile mi bomba ¡Qué va! Para que baile mi bomba Para que vacile mi bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay, qué bomba Cuando yo canto la bomba Monte, adentro se va la bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay, qué bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay, qué bomba Main, metal guitarillista Y, por favor A bailar, a gozar mi bomba Para que vacile mi bomba Y, por favor Karinita, heaven A bailare, a gozar mi bomba